Lo último que yo sé es que se va a firmar el contrato el día 4, que va a haber una reunión con la empresa ese mismo día, creo, y entonces ya nos dirán exactamente cuándo van a tener el material para empezar. Lo que sí que sé es que en tanto en cuanto llega el material para empezar la obra, ellos van a aprovechar para levantar el material obsoleto. Y que se tendrá lo antes posible. Ya sabéis que este proceso de adjudicación ha tenido el avatar que ha tenido, el problema de la renuncia y, claro, los procedimientos administrativos, la ley de contratos de las administraciones públicas, los plazos y todo es así, de meticuloso. Aunque no sean para los nervios de inquietos y de gente que quiere ver todo resuelto en el minuto uno, son muy garantistas y es así, la ley hay que cumplirla. Pues de aquí al final del mandato lo fundamental es aprobar el PEAIS, que ya sabéis que estamos en periodo de alegaciones ahora mismo, la aprobación del PEAIS, la adjudicación del contrato de transporte urbano, la conclusión de los tres millones y pico de dineros en inversión, en mantenimiento y en intervenciones de mejora en los espacios públicos, entre lo que hay en remanentes y lo que había en presupuesto, estamos hablando de unos tres millones y pico de euros, que tienen que ejecutarse en mejoras en las vías públicas y en las redes de abastecimiento y saneamiento. Fundamentalmente esto, también avanzar con la contratación del servicio de limpieza viaria y tratamiento de residuos, que está el pliego ya y también se va a aprobar y se inicia todo el expediente de contratación. En fin, hay muchos temas pendientes. La Casa del Deporte, que es un compromiso electoral que tenemos y que hay que ponerla en marcha también. En fin, no me meto ahora dentro. El plan estratégico, la reanudación de las obras del CAD, el anuncio del contenido que va a tener el edificio. En fin, hay muchas cosas. Por ejemplo, el transporte público. Ahora mismo se está acabando la valoración de las tres ofertas admitidas a licitación. Habrá que convocarlo, antes que podamos, una mesa para informar, para que el técnico dé el informe de la valoración de esas tres ofertas, abrir el tercer sobre, que es el económico, otros pocos de días para que se haga la valoración económica. Eso ya es más rápido, porque no es el proyecto global. Es un dato más objetivo y más rápido para evaluar. Lo que yo sí que cuento es con un nuevo recurso, porque es evidente, visto cómo evolucionan ahora mismo todos los procedimientos de contratación, la empresa que se lleve el contrato estará contenta y las otras dos recurrirán. Esto es lo que lleva pasando.